Mis amigos sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Espinoza Adventure Mi nombre es Manuel Espinoza y como siempre un gusto enorme tenerlos por acá Quiero invitarlos a que se suscriban, me regalen like y activen la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todos los videos que voy a ir haciendo En esta oportunidad les voy a hacer el unboxing al portacargadores de la marca CITAC que lo pueden ver por acá, es un portacargador táctico Esta es la presentación que tiene Vamos a sacarlo de la caja La caja como tal lo que trae es esto Acá nuestro portacargador trae una llave de Allen Esta llave de Allen es para este tornillo que tiene acá al medio Allí lo pueden ver Ya que al liberar ese tornillo se puede quitar esta pieza que este es el clip que sostiene el cargador en la correa y se puede intercambiar con otro tipo de pieza dependiendo de la necesidad de la persona que lo va a usar Le voy a dar acá una pequeña vista de como es el portacargador Es de un material de KIDEX Tiene inclusive agujeros de drenaje por acá abajo Como pueden ver A parte de esta cualidad de intercambiar esta pieza liberando este tornillo Este portacargador permite ajustar el espacio interno Así que se puede usar básicamente cualquier cargador 9 milímetros En este portacargador Ya que si el cargador es más grueso se puede ampliar Si el cargador es más delgado se puede ajustar un poco más Ok Bien Vamos a mover esta llave de Allen a un lado Ok Y vamos a probar acá nuestros cargadores Para esta demostración Tengo por acá dos cargadores Ruger De 9 milímetros con capacidad de 10 proyectiles O rounds o balas Como le quieran decir También tengo por acá Un cargador de la marca Glock Este cargador es del modelo Glock 19 El 9 milímetro también Ok Vamos a probar rápidamente Nuestro cargador Glock Vamos a ver que tal Bueno Pueden ver que entra fácilmente La verdad Y fíjense que No se sale Ok Lo estoy moviendo Haciéndole aquí esta fuerza No se sale de ningún modo A ver si entra en el otro Entra también Ok Lo bueno de este portacargador Es que no importa la longitud O lo largo de El magazine O el cargador Ya que Lo importante es que pueda Entrar acá Y ajustarse Y ya de allí No se va a mover Ok Vamos a probar Nuestros cargadores Ruger Entran Un poco Un poco flojo No se siente muy ajustado Para ajustar El espacio Aquí interno Lo que hacemos Lo que hacemos Es apretar un poco Los tornillos Ok Para hacer este ajuste Solo necesitamos Un destornillador De estrías O de cruz Ok Le damos acá Una pequeña vuelta Creo que lo pueden observar Y lo que ocurre Es que el tornillo O los tornillos Que están acá Cierran el espacio Un poco Pero es importante Que cuando lo ajusten No ajusten solamente uno Digamos este Ajustenlo De manera pareja De ese modo La pieza Les va a sujetar De mejor manera Los cargadores Ok Ya viéndolo ajustado Pues los probamos Ahora si Entran un poco Más ajustado Ok Eso es importante Ya que Prevé que se vayan A salir Y se caigan Fíjense Como no se sale De ninguna manera Si lo necesitamos sacar Solo Lo sacamos Y ya Si en dado caso Después de usar Un cargador Delgado Como este Necesitan Poner algo grueso Como este Pues hacen lo contrario En vez de apretarlo Los van a aflojar Ok Muy sencillo El ajuste Muy buen material Muy buen diseño Les digo Ya yo he usado Este portacargadores En correas tácticas Y lo bonito De esta pieza Es que Intercambiándole El cli de la correa Pueden usarlo Bien sea con ropa Digamos ropa normal Ropa civil Y si le dejan Este cli Pudieran usar Las correas tácticas Que son Bastante gruesas Y se lo pueden poner allí Muy fácilmente Ok Así que puede usar Ser usado Tanto en entornos De De maniobras reales Como En La vida Cotidiana Solo escojan La ropa Correcta Para usarlo Ok Y muy seguros Bien mis amigos Les quiero dar las gracias Por haberme acompañado Les voy a dejar la información De estos artículos Tanto de los cargadores Que pudieran caber acá Como De El portacargador En sí Además La herramienta también Que necesitan Para hacer el ajuste Que es De este unidor de estría Toda esa información Con los links Las tiendas en línea Va a estar en la descripción De mi video Bien mis amigos Esto ha sido todo En esta oportunidad Mi nombre es Manuel Espinosa Esto ha sido Espinosa Adventure Y nos vemos en el próximo video Bye bye